Y te amaré, y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, siempre te amaré De los hermosos serán tus días si vuelves a mí Y te amaré, y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré, siempre te amaré Y te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Y 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 te amaré, siempre te amaré